...que están pegando en todas las emisiones, gracias a Omega Estéreo, gracias a La Mejor, gracias a Medio Centro, gracias a todas las emisiones que están pautando el tema de Renomaña y este es el video de Abro Caliente. Pero tenemos este concurso de karaoke, esta es la octava pareja que participa, así es que... Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y a dónde son ustedes? De Guadalupe. Esposo, ¿verdad? Correcto. ¿Tu nombre es? Jaime. Te sostengo, el brochito, y aquí lo dejo con el escenario y el aplauso del público. ¡Adiós! 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 Puedo negar lo que quieras de un día fin o yo, siempre felices no dejo que el tiempo de escuchar, puedo alejarme de ti y tampoco lo intento. ¡Adiós! 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 y guarda en mi mente y en mi cuerpo entero y sabes que aún no te he dicho que yo puedo y quiero Quiero beber tu veneno en el aire de suerte Quiero un momento de amarte, secarte en la muerte Quiero en mis sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero beber tu veneno en el aire de suerte Quiero el momento de amarte, secarte en la muerte Quiero en mis sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos de Dios Estás de clavar en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero Quiero beber tu veneno en el aire de suerte Quiero beber tu veneno en el aire de suerte Quiero un momento de amarte, secarte en la muerte Quiero en mis sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero en mis sábanas blancas Quiero en mis sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero en mis sábanas blancas hacerte volar suavemente 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 a la familia Eiffel Rousseau.